Creo que voy de mal en peor Los días no son iguales Necesito de alguien como tú Que me ayude a olvidarte Es difícil poder soportar No tenerte no se me hace igual Eres tú la otra parte de mí La mitad que yo perdí Me falta algo para ser feliz Me falta algo sin ti no sé vivir Eres la dueña de mi historia Porque alcancé la gloria Me falta algo desde que no estás Me falta algo quiero respirar Anhalo recuperarte Y vencer mis soledad Me faltas tú Y esto es para ti Banda Limoncitos El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Creo que voy de mal en peor Los días no son iguales Necesito de alguien como tú Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Es difícil poder soportar No tenerte no se me hace igual Eres tú la otra parte de mí La mitad que yo perdí Me falta algo para ser feliz Me falta algo sin ti no sé vivir Eres la dueña de mi historia Porque alcancé la gloria Me falta algo desde que no estás Me falta algo quiero respirar Anhalo recuperarte Y vencer mis soledad Me faltas tú